Luego de que el proyecto del cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales fuese aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Diputadas y Diputados, ahora ya esto está en condiciones de ser revisado por el Senado. De hecho, ya se habla de ciertas fechas, la iniciativa podría estar en table en la Comisión de Constitución del Senado durante la próxima semana. Vamos a conversar de este tema con el diputado del Partido Socialista, Raúl Saldívar. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Gabriela? Muchas gracias, muy buen día. Encantado de saludarte. Y, por cierto, disponible a conversar los temas que puedan resultar de interés, en particular en este tema, que ha sido tan presente y tan transversal. Tan polémico y que ha generado tensiones. En fin, ha tenido una diversidad de externalidades que ha sido uno de los temas que más ha convocado la preocupación, la tensión, la inquietud de la ciudadanía. Por supuesto, por lo que implica en sí mismo, ¿no? Que es la entrega de parte de sus propios recursos. Claro, y recursos frescos, ¿no? Para quienes más lo necesitan. Bueno, diputado Saldívar, primero, antes de entrar en el detalle de esta iniciativa, ¿usted pensaba que esto se iba a aprobar? Porque hasta último minuto, ¿no? No se sabía si los votos iban a estar disponibles para que finalmente este proyecto fuese aprobado en la Cámara y que se comenzara a tramitar en el Senado. ¿Cómo vio usted, primero, la postura de la oposición frente a este tema? Y también la de algunos parlamentarios del oficialismo, 18 en particular, que finalmente dijeron que sí a este cuarto retiro. Bueno, la verdad es que este proyecto, en la medida en que se acercaba el momento de la votación, el día de la votación tenía una gran tensión acumulada porque era de una incertidumbre absoluta. No tenía manera alguien de pronosticar un resultado. Era muy complejo, estaba muy cerrado todo, por lo tanto era difícil. Sin embargo, hubo algunos hechos que detonaron un cambio en las últimas horas y ha sido el hecho concreto de que personeros de gobierno, en un alto nivel de inconsecuencia, reconocieron y admitieron públicamente haber hecho el retiro del primer 10%. Y eso cambió el escenario y produjo un giro, un giro copernicano, de tal manera que 18 parlamentarios del oficialismo, que originalmente se había alineado, no solo con su candidato. Ahí hay un capítulo que también es interesante de abordar, porque tuvieron conocimiento de la primera actitud que rechazaron muchos parlamentarios, en el sentido de un grado de prepotencia, de un grado de autoritarismo, que no cayó muy gracioso en el mundo del oficialismo. Y en función de eso, entonces, es que se estableció una línea y, por supuesto, el propio presidente de la República estuvo interviniendo en esto. Los ministros, los dirigentes del sector oficialista estuvieron intentando alinear a su gente, pero finalmente se impuso la fuerza de la demanda que había instalado la comunidad nacional de tantos chilenos y chilenas que no encontraron eficacia en este gobierno para resolver sus problemas. Vieron que había situaciones que no fueron superadas, hubo atrasos en toma de decisiones, desaciertos, en fin, una serie de situaciones que generaron un cuadro en el que se estimó que la solución iba a ser resuelta por la vía de los propios recursos de los chilenos y chilenas, lo cual verdaderamente es dramático. Ahora, yo quiero decir que esto entendemos todos que no es una buena decisión. No quiero hablar de política pública, porque esto no es una política pública. No alcanza la talla para ser política, ni tampoco un asunto programático, nada de ese tipo, sino que simplemente una circunstancia puntual que se determinó, era un camino adecuado, pero con efectos negativos en el largo plazo. Eso hay que reconocerlo. Y esto uno lo puede analizar, Gabriela, de dos formas, del punto de vista técnico y del punto de vista político. Del punto de vista técnico, en gran medida es cierto lo que han señalado los economistas, en el sentido de que esto va a generar un impacto muy negativo en el alza del costo de la vida y finalmente en una inflación. Eso es efectivo. Eso puede ser de largo plazo o puede ser transitorio. Es una situación que no podríamos predecir en este minuto, pero sí va a tener un efecto en ese sentido. Y también otro efecto muy negativo, que es la reducción de sus futuras pensiones. Porque cualquiera sea el modelo que se emplee próximamente, suponiendo que se instala un verdadero sistema de seguridad social, ese no puede partir de cero. Tiene que partir con los ahorros que hoy día tienen los cotizantes, que naturalmente van a cambiar a un esquema distinto si es que se lleva adelante una reforma profunda. Entonces, cualquier baja, cualquier merma en esos recursos, por cierto, impacta de manera muy directa en las futuras pensiones. Y desde el punto de vista político, esto fue causado por la ineficiencia del gobierno a la hora de tomar las medidas para enfrentar los problemas sociales y económicos que se generaron durante la pandemia. Eso he dicho en tres palabras. Diputado, además de los antecedentes técnicos que surgieron en el debate del cuarto retiro, partiendo por lo que dijo el presidente del Banco Central hacia abajo, diciendo que esta no era una buena medida desde el punto de vista técnico por lo que decía, el recalentamiento de la economía, el aumento de la inflación, etc. También se habla de que con este proyecto en particular, además de la eliminación de los fondos de pensiones, lo que se busca en definitiva es terminar con el sistema de AFP. De hecho, en el transcurso de la discusión se presentaron iniciativas que buscaban sacar el 100% de los ahorros previsionales y en alguna sesión de la Comisión de Constitución yo vi llegar a la diputada Pamela Giles o a su asesor con una carpeta que decía quinto retiro. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que finalmente exista un quinto retiro o que finalmente se termine por retirar el 100% de los ahorros previsionales? Bueno, hoy día, como están las cosas, no estamos en situación de predecir nada. Si no va a pasar algo o va a pasar algo. Yo no me atrevería, pero lo más probable es que las cosas vayan pasando de la manera más inesperada. Lo que sí creo, y en eso tengo una firme convicción, de que las AFP no son nunca, ni serán, ni han sido un sistema de seguridad social óptimo, o al menos próximo a lo óptimo, que es la certeza de los chilenos, no solo de buenas pensiones, sino del conjunto de procesos que conocemos como seguridad social. Por lo tanto, desde ese punto de vista, son un fracaso. Pero sí, son una bolsa de recursos que ha sido muy útil a cierto circuito, a cierto círculo de empresarios que sin duda han tenido posibilidades de llevar adelante pingües negocios con tremendas utilidades y por lo tanto son un verdadero sostén de mega negocios de un sector y de una cúpula económica en Chile. Eso sí, ha sido eficiente para ese sector, muy ineficaz, muy ineficiente para el resto de los chilenos. Pero, a la hora de hacer un cambio en el sistema, y si quisiésemos tener una real seguridad social instalada con un sistema efectivo, real, con respaldo de los chilenos, no es el camino de destrozar las AFP quitando todos los recursos y gastándoselos y consumiéndoselos hoy día. Porque esos recursos que ha capitalizado la gente, más allá de lo que significa la AFP en sí misma, son lo que va a constituir la base de un próximo sistema. Y es lo que hasta ahora se ha ahorrado forzosamente con el propósito de una abstención. Entonces, es un mal diseño decir que nos consumamos todo lo que está en la AFP y empecemos de nuevo, de cero con otro sistema. Eso es inviable, porque hasta ahora lo que se ha retirado de la AFP son 50 mil millones de dólares. Y si alguien, por ventura, piensa que alguien va a poner eso en los próximos años para poder restituirle a los cotizantes lo que retiraron, esa es una quimera. Por lo tanto, no es el camino. Y por último, si hay bronca, como dicen los argentinos, con las AFP y las quieren destrozar, pueden sacar todos hasta la última chaucha. Y los tipos que son sus propietarios y sostenedores han quedado tan ricos y multimillonarios que harán otro negocio. Pero, así de simple. Pero, por ahora, lo que hace falta es tener la propuesta concreta de la alternativa a las AFP. Diputado Saldívar, en relación al proyecto propiamente tal, este trae algunas diferencias en relación a los otros retiros que tienen que ver, por ejemplo, con el plazo para poder retirar los fondos. Se aumenta de uno a dos años esta posibilidad. También viene una cápita para lo que ocurre con los deudores de pensiones de alimentos y con aquellas personas que tienen serias enfermedades. Ya hay una ley de enfermedades terminales, pero esta tiene que ver con enfermedades graves, gravísimas. Eso también lo incluye, ¿no?, a diferencia de los otros retiros. Sí, se hicieron algunas indicaciones buenas y malas. Y, afortunadamente, se votaron estas que, a mi juicio, son interesantes, sobre todo la de retirar todos los recursos en la instancia de aquellas personas que tienen enfermedades terminales muy graves y que, naturalmente, necesitan de sus recursos. Que, evidentemente, ese es un, digamos, un estímulo importante contar con esos recursos. Y, por otro lado, es una demostración clara también, mirando el otro aspecto de los problemas de la salud en Chile. Porque tener la pensión para resolver sus problemas de salud es también un déficit potente, fuerte, que nos debiera hacer meditar y reflexionar. Nos podemos alegrar hoy día de que esas personas puedan contar con esos recursos frescos y a su disposición para enfrentar una situación tan compleja, tan dura, tan profunda en la vida de una persona. Pero también tenemos que, por otro lado, mirar qué está pasando con la salud, que hay que gastarse esos recursos. No es posible eso. Así que, por lo tanto, es una demostración más de la falta de solidaridad de los sistemas de seguridad social. Y qué pasa también, diputado, con los deudores de pensiones de alimentos, ¿no? O sea, llama la atención de que finalmente se tenga que recurrir a esto también para que esos padres paguen. Ese tema estaba en las márgenes hasta hace algún tiempo. Pero cuando en el segundo retiro, me parece, se incorpora una indicación de esa naturaleza, de pagar pensiones por esta vía, nos damos cuenta de alrededor de 400.000 casos de deudores. Y ahí nos dimos cuenta de lo que había que dimensionar respecto de lo que ha sido este problema en Chile. Un problema muy profundo. Y eso ha generado y ha suscitado iniciativas en orden a ir viendo el modo de resolverlo y poner al día a muchas personas que están en deuda con sus propios hijos. Y que piensan que la deuda es con la mujer. Y entonces intentan no entregar recursos pensando que castigan a la mujer. Pero eso verdaderamente es una brutalidad que afortunadamente por distintas vías va a tener que ir siendo regularizada, superada. Y falta otra vía, que es la educación, para entender muy bien los cambios de este siglo y la dignidad de las personas. Finalmente, diputado, con esto terminamos. ¿Cómo ve usted la tramitación en el Senado? Ya se dijo que la próxima semana se podría poner en table la Comisión de Constitución e incluso la diputada Pamela Giles en términos coloquiales le tiró la pelota a la candidata presidencial, Yana Proboste, para que alineara a los senadores de la oposición y se pudiese aprobar este cuarto retiro. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Yo, en primer lugar, creo que en un tema tan transversal como este, tan diverso como este, desde el punto de vista de los enfoques y que supera a los políticos, pedirle a la candidata a la presidencia, a Proboste, que alinee, es muy complejo. Eso es pasarle un problema muy serio y dejarla en una situación bastante inconfortable. Eso por una parte. Y por otro lado, en el Senado se ve difícil la situación. Pero en los anteriores también se veía difícil y en el Senado también hubo cambio. Entonces, así como están las cosas, Gabriela, no me atrevo a hacer un pronóstico. Lo que sí puedo decir con certeza es que no será fácil en el Senado. Si aquí, por un voto de holgura, se obtuvo el resultado que se obtuvo, no me atrevo a pronosticar nada respecto a lo que ocurre en el Senado. Ahora, evidentemente, lo que sí puedo asegurar, además, es que los senadores no se van a preocupar de hacerlo tan rápido esto. Eso sí, lo van a meditar, lo van a reflexionar, van a tener debate en la comisión. En fin, van a tener probablemente alguna prolongación más allá de lo que las personas ansiosamente están esperando. Muy bien, diputado Saldívar, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Que esté muy bien, que tenga buena jornada. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, pues. Con la próxima oportunidad. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Raúl Saldívar sobre la aprobación en la Cámara del cuarto retiro de los ahorros previsionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!